Gracias, Presidenta. Hoy el Gobierno nos trae aquí un real decreto que aprobó el pasado 27 de diciembre, que se parece mucho a lo que en Asturias conocemos como el revoltijo de Reyes. Esto es una bolsa donde vienen golosinas de muy diferentes tipos que pueden incluir desde polvolones hasta regalices. Pues decimos que esto se parece a un revoltijo de Reyes porque nos trae aquí siete medidas diferentes que van desde la exención del IRPF a los permisos por maternidad y paternidad hasta un régimen fiscal especial para la final de la Champions. Y bueno, los revoltijos pueden estar muy bien para la cabalgata de Reyes, pero creo que no son una buena técnica legislativa porque a uno le pueden gustar las gominolas, pero no los polvorones. Y por tanto, ya anticipamos que vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley para trabajarlo como corresponde. En primer lugar, sobre la exención tributaria del IRPF a las prestaciones por maternidad y paternidad, este cambio normativo se produce como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2018, por la que deben quedar exentas las prestaciones públicas por maternidad y paternidad percibidas de la Seguridad Social en el futuro. En este Real Decreto se da solución a esta situación de vacío legal generado por la anterior sentencia y hace que los permisos no tengan que tributar, algo que va a beneficiar a cientos de miles de nuevas familias que se van a beneficiar también del incremento de cinco a ocho semanas que se incluyen en estos presupuestos generales del Estado y de los cuales Ciudadanos parece que no quiere hablar o a lo mejor esa parte del decreto se les pasó de largo. Ahora solo falta que el Gobierno cumpla también y acepte la redacción de la propuesta de permisos que hemos elaborado y que hemos pactado con ellos en el acuerdo presupuestario, que es la que proponen también plataformas de la sociedad civil como es la PINA. Otra de las medidas que incluye este revoltijo es la prórroga del impuesto de patrimonio para 2019. Esta medida se tiene que aprobar todos los años desde 2012 porque en el año 2008 el presidente Zapatero tuvo la brillante idea de suprimir el impuesto de patrimonio porque como no veía venir ninguna crisis tampoco veía venir la necesidad de incrementar los ingresos para financiar el estado del bienestar. Desde que se viene prologando este impuesto recauda del orden de mil millones de euros de las grandes fortunas para poder financiar los servicios públicos fundamentales y el estado del bienestar, excepto en comunidades como Madrid que lo que hacen es bonificarlo al 100% para provocar dumping fiscal que perjudica al resto de comunidades. Esta prórroga es especialmente importante porque en el acuerdo presupuestario se incluye ese incremento del 1% para los grandes patrimonios que tienen más de 10 millones y que va a permitir incrementar en 600 millones de euros la recaudación para financiar la sanidad y la educación. Esto es algo de lo que Ciudadanos tampoco ha querido hablar. Se incluye también una modificación del impuesto de sociedades para adaptar el régimen contable a las entidades de crédito. Esto es algo que nos gusta menos pero que vamos a modificar dentro de la tramitación como proyecto de ley. También creemos que el Gobierno podría haber aprovechado para traer ya ese tipo mínimo del 15% de las grandes empresas y acabar con los privilegios fiscales que tienen las grandes corporaciones en nuestro país. Incluye también un real decreto de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de los inmuebles urbanos para 2019. Esto es algo que creemos que se tiene que hacer por ley y no tener que prologarlo de año en año. Y también les queríamos aprovechar para trasladar un mensaje de los ayuntamientos, especialmente los ayuntamientos del cambio, que no están demasiado contentos con ustedes porque aún no han notado demasiado el cambio de Montoro a Montero, porque sigue sin derogarse la regla de gasto y sigue sin respetarse la autonomía municipal. Así que les pedimos que lo tengan en cuenta para que puedan notar ese cambio y acabar con el legado que nos dejó el Gobierno del Partido Popular en esta materia. También incluye otra ley, otra medida, este revoltijo que nos gusta menos, como es la modificación del régimen fiscal para la UEFA de cara a la celebración de la Champions. No es que tengamos ningún problema con el fútbol, aunque yo personalmente sigo más la segunda que la primera, de momento, porque soy asturiano, pero creemos que este tipo de medidas de privilegios fiscales no son la línea en la que tiene que trabajar el Gobierno. Creemos precisamente que estos eventos, que pueden generar actividad económica, especialmente de personas con alto poder adquisitivo, son la oportunidad para aumentar los ingresos que permitan financiar el estado de bienestar. En definitiva, ustedes tienen que dejar de practicar los malos usos del Partido Popular en materia legislativa y dejar de traer estos reales decretos ómnibus, porque, si no, algún día se van a llevar algún día justo aquí en el Parlamento cuando no salgan adelante. Ya hoy van a recibir alguna mala noticia con los reales decretos que traen. Así que les recomiendo que tomen nota, que descuelgan el teléfono, como les decía mi compañero Montero hace un momento, para negociar antes de aprobar los reales decretos, para que puedan venir aquí y que los puedan realmente aprobar. Desde luego, el camino que están tomando con los reales decretos creemos que no es el adecuado y les recomendamos que lo rectifiquen. Muchas gracias.